Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Y me salieron muchísimas clarias. Increíble, pero cierto que están del lado de allá, viviéndola allá y todo bien. Por eso es que admiro tanto al exilio cubano que está del lado de allá y todavía pide libertad para Cuba. Porque se acuerdan de nosotros aquí y piden por nosotros aquí libertad. Ustedes vieron a cuánto está la libra de arroz en este país. Ustedes vieron cuánto vale el huevo en este país. Ustedes vieron que no podemos ya comer carne. Ustedes vieron cuántas comidas nos dan 10 libras de arroz. Por ejemplo, aquí conversábamos ahorita en mi casa, mi familia y yo, que nosotros compramos 10 libras de arroz, que son 1.600 pesos. Esto lo tienen que saber el mundo entero. Esto es una injusticia. Esto no es justo lo que está pasando con nosotros. Y todo es justificaciones. Arriba justificaciones. Y más promesas. Y llevamos 63 años, 64, ya no sé cuánto, escuchando promesas. Yo por lo menos llevo 40. Y aquí hay una pila que están viviendo bien porque están viviendo una doble moral. Y este país lo que está es haciendo cada día más delincuente. Está obligando a las personas a robar. Y no está arriba de lo que hay que estar. Porque se han dedicado más a meter presos a aquellos que estamos por aquí denunciando y diciendo las verdades. Y denunciando que no hay comida. Y denunciando que no hay medicina. Y denunciando que no hay atención a la población de ninguna parte y por nada. Pero no meten presos al que te vende el arroz a 160 pesos. No meten presos al que te vende la carne a 450 pesos. O es que hay un compinche de toda esa gente con el gobierno cubano este, con la dictadura esta. Yo estoy a pensar que es un negocio que tienen porque no existe o no tengo otra cosa que pensar ya. Que tengan el tiempo del mundo para meter presos a todo el que sale de aquí diciendo que no tengo medicina, que no hay comida. Y hay una pila aquí recibiendo combo y recibiendo medicina y recibiendo todo del lado allá de los familiares. Que mira, la están sudando durísimo. Y diciendo patria y muerte, patria y muerte. Y aquí o estás con Dios o estás con el diablo. Basta ya de mentirnos. Basta ya de salir en el noticiero diciendo que este año va a ser mejor. Y que las cosas van a mejorar. Basta ya de engañar a un pueblo. Hoy llevo el padre de mis hijos de la bodega llorando de impotencia. Porque en este país hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a trabajar. Y a trabajar honradamente. Pero al recibir un salario honrado con el que pagar, estamos pagando los precios en este país como si estuviéramos viviendo en Dubái. Y vivimos en el tercer mundo. Basta ya, nos están presionando. Es como que quieren que salgamos para la calle de verdad. Y nos tiremos y coger otro busto de presos más. ¿Me entiendes? ¿Para qué presos si no hay comida ni para darle a los presos? Que no tienen ni dónde meter presos a la gente. Porque no tienen escuelas, no tienen hospitales dignos de humanos. Basta ya del abuso con este pueblo. Nos están llevando contra la pared. Nos están mintiendo y nos están engañando. Todos los días en el mundo nos están engañando. Esto no funciona. Regálenlo, véndanlo, alquílenlo, préstenlo. Esta no soy yo. Esta no soy yo. Esta es la cubana a pie, estresada, alterada y que ya no da más. Y que todos los días trata de ponerle colores a la vida. Pero hay un día que no se aguanta más. Porque ver a un hombre llorando de impotencia duele. Aquí hay una pila con doble moral. Viviendo del cuento y recibiendo de afuera. Cierrenle el agua y la luz a toda esa gente que ustedes saben que son comunistas. Y el dinero que nos mandan los familiares, este, el otro, también va para aquí, para el gobierno, todo completo. Hambre, sueño, abuso, de todo es lo que hay aquí. Es demasiado fuerte ya. Ya es mucho. No es mi familia la única que llora. No es mi familia la única que tiene impotencia. No quedamos 11 millones, pero somos casi 11 buenos los que quedemos llorando de impotencia. Y no me digan que no. A mi hijo lo invitaron a un hotel ayer. Invitaba porque yo no puedo darme ese lujo. Y había langostia y había de todo. Aquí sí hay. Pero hay para los que le conviene a ellos. Para acaparar dinero y dinero y dinero y dinero para la dictadura. Para el pueblo no hay nada. Igualito que Terza, que no lo entiendo porque son millones de cosas que no entiendo ni yo ni los 11 millones que estamos aquí. Tienen presupuesto para vendernos líneas en MLC, pero no hay presupuesto para vendernos líneas en dinero cubano. Basta ya de abuso con el pueblo, señores. Yo soy una mujer con 20 mil enfermedades que si me vienen a buscar ahí ahora mismo y me meten presa, a los 3 días me voy a morir, pero no me importa. Porque ya no puedo más. Porque estoy viendo a mi familia y a 11 millones de familias sufrir. Y todavía tener que lidiar con una pila que se me paren adelante y me digan que esto sí funciona. No funciona nada. Es mentira. Estoy obstinada de tener un hermano ingeniero hidráulico y llamar a mi madre que me diga que no tiene comida. Un hombre que se pasó una vida entera estudiando. Que todavía está estudiando y trabajando. Y no tienen que comer. Y quedarte así porque no puedes hacer por dos casas ni por dos familias. Cuando 10 libras de arroz en mi casa, porque somos 5, duran 5 días. Es un abuso lo que hay con el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba llora ante los ojos de Dios. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están la gente que tienen que defender los derechos humanos? Basta ya de abuso. He visto madres salir por ahí para allá diciendo que sus hijos llevan 3 días tomando agua con azúcar. Y yo lo viví. Esta cubana que está aquí lo vivió. Basta ya de engañarnos. Basta ya de ese noticiero asqueroso, mentiroso. Cojan 4 o 5 tanques viejos de guerra de esos que tienen ahí. Salgan y matennos a todos. Es preferible una guerra, matar a todo el mundo y no esta guerra psicológica de hambre y de miseria que nos tienen. Nos tienen desde por la mañana hasta por la noche pensando que vamos a darle de comer a nuestra familia, a nuestros hijos. Así nos tienen que no nos dan tiempo ni de exigir la realidad, ni de demandar, ni de denunciar, ni de nada. Y da pena, da pena ver un pueblo viviendo de una doble moral. Da pena ver un pueblo pasando las mismas necesidades que yo y que todo el mundo. Y después verlos como van a votar. Porque hay, me votan del trabajo. Porque viven de miedo. Basta ya de miedo. Que nos metieron presos a Michael Sorbo y al otro y al otro y a todo el mundo y al gato y a todo el mundo. Para eso. Para demostrarnos que nos meten presos a todos. Y que tenemos que vivir con miedo. ¿Cómo se llama eso? Y voy a ir a donde tenga que ir. Y a donde tenga que pararme. Y no le tengo miedo a nadie ni a nada. Porque la verdad es una sola. Los hospitales no tienen ningún tipo de condición de nada. Y haces un video en vivo y te salen una pila de comunistas. ¿Qué le hacen al dinero a esta gente, Goyo? Al dinero de las remesas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los hoteles tienen comida. Todo el mundo. Menos el pueblo. El pueblo no tiene nada. El pueblo está llorando miseria. Al pueblo le tiran tres libras Roy para que se cure ahí. Y cuatro mundos lo pueden para que se cure. Ya basta. Y este video lo voy a dejar ahí. Y si no quieren hablar los que quedan, voy a hablar yo hasta que me muera o hasta que me maten. Mientras pueda voy a decir la verdad. Nosotros no queremos bodega, ni queremos libreta, ni queremos un carajo. Nosotros queremos un trabajo digno donde ganemos un salario. Y tú me vendas el arroz y yo lo pueda ir a comprar. Eso queremos. La libre malanga si es en precio. Está bueno ya de dormirnos con el cuento de la libretica y la muerte. Ambra. Nos han tenido sumisos toda la vida a sus pies por esa gracia. Saludos familia, Marcel Valdés por aquí. Nada, quería dejar mi opinión y más que mi opinión, mis dudas, inquietudes que tengo acerca de este tema del ataque terrorista que sufrió el pueblo. Israelí a manos del grupo terrorista palestino jamás financiado por el régimen terrorista iraní, el cual casualmente hace unas semanas recibió una suma de 6 billones de dólares que la administración Biden decidió descongelarle y el régimen iraní tuvo esa cifra exuberante de dinero que evidentemente al parecer fue la que usó para financiar a este grupo terrorista palestino, el cual masacró, asesinó a civiles y a soldados y lo sigue haciendo, sigue la guerra ahí y por supuesto estoy en contra de eso y señalo esas agresiones y más cuando es para en contra de civiles desarmados. Pero ahora donde viene mi inquietud, Israel es un país que está en el medio donde todos los vecinos de ellos alrededor son sus enemigos, quieren la cabeza de Israel, como quien dice en el argot popular, están totalmente en estado de alerta, Israel tiene uno de los mejores ejércitos del mundo, es un país con mucho presupuesto, es un país donde tiene uno de los mejores armamentos principalmente aéreos, el domo de hierro, donde hemos visto como actúa, fuertemente no deja que los cohetes caigan, al menos no todos están cayendo, ¿cómo? ¿cómo sucedió esto? ¿qué es? ¿qué? ¿cómo? No puedo entender, según la, juzgando por las imágenes, juzgando por las cosas que he visto y que han puesto en Twitter, estamos hablando de que un grupo de terroristas mal armados, porque tener una ametralladora no te hace estar bien armado, un grupo de terroristas acompañados de parece parte del pueblo palestino, porque un grupo de gente en chancleta, junto con otro grupo armado, entraron en parapetes, entraron en bicicletas aéreas, o sea, voladoras que tienen un ventilador detrás, entraron por la frontera, cayeron ahí, casualmente había un festival de música electrónica donde masacraron a todos esos muchachos que estaban ahí, los cogieron, se los llevaron unos cuantos para Gaza, en fin, acabaron, o sea, la frontera también se ve como la pasan con equipos de construcción, unos lores que son equipos para empujar en la construcción, rompieron alambres de púa, que esa era la frontera, o sea, ¿cómo no tienen un muro? ¿cómo no tienen un plan de contención? ¿cómo no tienen un plan donde un país que siempre está alerta para este tipo de situaciones, donde tienen una agencia de inteligencia, una de las más famosas y de más prestigio en el mundo, en Mossad? No vio venir esto, no había un plan de una posible invasión de un grupo de terroristas mal armados, y quizás sí organizada porque no se puede subestimar, pero en los videos se ve perfectamente cuando entran a los lugares militares, que habían pocos militares, bastante hicieron los militares, mi respeto para los militares, todos mis deseos de que descansen en par las víctimas, y ojalá que todos los que se llevaron los puedan rescatar, pero aquí hay algo mal contado, aquí hay algo raro, aquí hay algo raro porque yo no me puedo comer el cuento de que entraron como perro por su casa, porque entraron como perro por su casa y masacraron al pueblo israelí y a los pobres del ejército que habían ahí, ahí hay algo que falta por contar, es mi opinión, y más que mi opinión, mi pregunta, ¿qué pasó? ¿dónde estaba ese gran mecanismo de defensa antiaéreo que te entran con unas motos voladoras y en paracaídas? ¿dónde está la frontera bien puesta? La guardia fronteriza bien puesta, donde te entran un bulto de gente con equipo de construcción empujando los alambres que hay ahí y entrando palestinos en chancleta con terroristas armados y empiezan a tocar casa por casa a matar gente, donde masacraron hasta ahora más de 250 personas de los que estaban ahí, asesinaron miles de heridos en el festival, un festival en la frontera donde tiene que estar bien resguardado, o sea, son muchas las preguntas. No voy a actuar solamente por... Y la OE sí, qué malos son unos asesinos, si son unos asesinos, son unos terroristas y hay que tomar acción contra eso. Pero a la misma vez que hacerse estas preguntas, ¿qué cosa es esto? ¿Cuál es la protección que tiene el pueblo israelí? ¿Dónde está la protección? Yo no vi a él, yo no he visto, jugando por las imágenes, yo no he visto ahí un super ejército entrando, yo vi un bulto de gente gritando con... la mitad con arma y la otra mitad desarmada con teléfonos en la mano y en chancleta. Ahí se ve a la muchacha que achinada, que después salió tomando agua, que parece que todavía está con vida, como se la lleva gente en moto sin arma. Se la están llevando. También escuché personas que han sido rescatadas, que se salvaron, como los pocos soldados que habían ahí dieron la vida y se entregaron ahí y se pusieron delante, literalmente se ponían delante de las balas para cuidar a los civiles. Mi respeto a esos soldados, pero no, 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 yo no. Aquí hay algo mal contado. Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo mal contado. Mi solidaridad con el pueblo israelí, con todas las víctimas y mi respeto para los que han dado la vida salvando a las víctimas, pero aquí hay algo mal contado. Yo no, 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 no me trago, no me puedo tragar ese cuento de que entraron como Pedro por su casa. Y ya, un bulto de una banda terrorista ahí con AKM y la otra mitad de gente en chancleta y con celulares en las manos. No, 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 no. Ahí hay algo, ahí se cometieron errores o hay algo, hay más cosas.